Quiero hablar del futuro, quiero hablar del mañana y he titulado este mensaje yo no sé el mañana Di conmigo yo no sé el mañana, dilo fuerte yo no sé el mañana Y yo no sé si te asusta reconocer este statement, esta afirmación Yo no sé si te asusta entender que a ti y a mi no nos pertenece el mañana Pero lo cierto es que los seres humanos hemos perdido la paz del hoy por un mañana que desconocemos Para algunos el mañana, el futuro produce tanta seguridad porque el presente nos anuncia un futuro prometedor Que toda nuestra alegría está en lo que tendremos Para otros produce tanta inseguridad que les quita el deseo de vivir y les roba la paz y el gozo que deberíamos tener Hoy quiero con la dirección del Espíritu Santo ver lo que la Biblia dice al respecto Quiero hacerlo un balance correcto, quiero hacerlo de una manera balanceada Que nos pueda ayudar a vivir con la perspectiva bíblica, la perspectiva correcta Porque puede ser que al entender lo que Dios nos quiere decir hoy Tú salgas de aquí despreocupado con los brazos cruzados No planeando, no planificando, no soñando por el mañana Y eso no es lo que la Biblia enseña Pero si lo hace de una manera correcta y balanceada y perfecta y divina Que Dios quiere que nosotros hoy entendamos Antes de entrar en los textos de la Biblia Quiero recordar una historia De alguien que conocí hace varios años atrás Cuando yo comenzaba mi ministerio aquí en la ciudad de Miami Al principio de la década del 2000, 2002 Que fue cuando por primera vez comencé a pastorear en Miami Conocí a una persona que tendría unos, estaría en sus tempranos 40 años Él se acercó al evangelio, se acercó a la fe Y parece ser que este hombre de alguna manera se sintió atraído A tener cercanía con mi persona Obvio porque era el que estaba predicando la palabra Pero también yo tenía 20 y tantos años Y en esa etapa de la vida se combina la fe con el optimismo Entonces él necesitaba que alguien lleno de optimismo Y lleno de fe le impartiera lo que ya no tenía ¿Por qué razón? Era un hombre que sufría el haber dejado una hija atrás en Cuba A la cual nunca más había vuelto a ver Un matrimonio fallido Y una hija que él consideraba abandonada Porque su circunstancia financiera Nunca le habían permitido regresar a la isla Y tampoco le permitían ayudar regularmente a su hija Por otro lado tenía otra hija en Miami De otro matrimonio fallido Y este hombre estaba hundido en una economía llena de deudas De desesperación, de depresión Y también se sentía totalmente destruido Porque no podía salvar a su familia Semana tras semana, a veces dos, tres, cuatro veces En la misma semana recibí una llamada Para darle aliento O quería verse conmigo personalmente Yo le dedicaba todo el tiempo del mundo a esta persona Y a veces veía que sus ojos se iluminaban Se llenaba de una chispa de esperanza Que creía que Dios podía hacer las cosas diferentes Pero luego volvía a la realidad Y seguía creyendo que el futuro lo podía destruir Para hacerles una historia larga corta Un día recibí una llamada Era un familiar de este hombre Para dejarme saber Que habían encontrado su auto Dentro de un lago en la ciudad de Miami Pero no solamente el auto Su cuerpo también La policía no pudo dar un reporte concreto De si había sido un suicidio o un accidente Y la familia quiso creer Y yo también que había sido un accidente Pero si este fue el caso La pregunta es que lo provocó A veces la preocupación de las personas No les permite vivir el presente Y les termina quitando la vida Y les termina robando El regalo más precioso que Dios nos dio Que es la capacidad de respirar Y de vivir en este mundo Y de creer que por muy negro Que esté tu presente Tu mañana y tu futuro Puede ser resuelto por Dios Porque mientras tú y yo Estamos aplastados en lo natural Dios es sobrenatural Y puede hacer lo que tú y yo No podemos hacer Que triste es que una persona Termine pronto su vida Cuando todavía no tiene Ni tan siquiera 50 años Porque está tan lleno de Depresión Tan lleno de frustración Tan lleno de preocupación Que no pueda vivir Concretamente en el presente Y pensar correctamente En el hoy Porque el mañana Que no ha llegado Lo tiene atrapado Cuando realmente tú y yo No sabemos lo que será mañana Pero lo que yo sí sé Y quiero establecerlo Como una premisa Antes de ir a la Biblia Es que hay alguien Que nos creó Que ya está en el mañana Y lo tiene resuelto Para ti y para mí Mientras tú y yo Somos finitos y temporales Y solamente abarcamos El tiempo presente Dios ya está En nuestro futuro Como también estuvo En nuestro pasado Y no está limitado Por el tiempo Dios es Todo el tiempo Es Y en esa realidad Nuestra vida está resuelta Otro hombre Tuvo una conversación Conmigo Treinta y tantos años Y me dijo Mira tengo estos sueños Quiero servir a Dios Quiero ir a las naciones En trabajo misionero Quiero predicar El evangelio En otros lugares Quiero también invertir De mi dinero En programas radiales Para predicar El evangelio Y yo me apasioné Porque dije Aquí hay alguien Que está lleno De deseos De hacer la obra de Dios Y le digo Adelante Y me gusta animar A las personas Ya que hablan De sus sueños por Dios Adelante Claro que sí Que lo puedes hacer Y me dijo No, no Todavía no Y le pregunto Y por qué no Si tienes fuerza Salud Oportunidades Y me dijo No, no Tengo que Terminar de pagar mi casa Tengo que resolver Algunos asuntos familiares Y puso varios Tengo en la lista Los cuales todavía tienen Y todavía no ha puesto Sus pies en la primera nación Para predicar el evangelio Ni ha corrido su voz Por ninguna de las ondas radiales Cuántos sueños Se quedarán algún día En una lápida de cementerio Cuántos sueños de Dios Morirán porque alguien Hipotecó el futuro Porque en el presente Creyó que no podía Cuando tú y yo Lo único que tenemos Para ofrecerle a Dios No es lo que vivimos Porque ya pasó No es lo que viviremos Porque lo desconocemos Es lo que tenemos ahora Para ofrecerle al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Yo vivo en el presente Y tú también Y el mañana Solamente será el resultado No de lo que hacemos Queridos De la voluntad de Dios La Biblia dice Quiero leer algunos pasajes De la Biblia hoy Proverbios 27 1 dice En la Reina Valera 60 No te jactes Del día de mañana Porque no sabes Qué dará de sí Ese día La otra versión Que quiero mencionarles Usa esta expresión La nueva Biblia Viva Usa la expresión En lugar de no te jactes Dice no presumas Y en cubano decimos No alardees No te jactes No presumas No alardees Del día de mañana Porque no sabes Qué dará el día Jesús hablando del tema En Mateo 6.34 Lo dijo de esta manera Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta a cada día Su propio mal Alguien diga conmigo Basta a cada día Su propio mal No, no te afanes Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propio Afán Y le basta Dice basta a cada día Su propio mal Y decimos Jesús está un poco negativo ¿Verdad? Porque habla de afán Y de mal Pero nosotros realmente En la vida No todo es mal Y afán Hay otras cosas Hay placeres Hay disfrutes Hay propósitos Hay proyectos Hay relaciones Que funcionan Hay vida Que está Pero Jesús habla De afán Y de mal ¿Por qué? Jesús está hablando Del poder de la hora Está hablando Del poder del hoy Está hablando Del beneficio Y de la bendición De nosotros Vivir en el presente Sabiendo que el mañana El ayer Mejor dicho Ya fue resuelto Por la cruz Y que el mañana Ha sido declarado Por Dios Para él construirlo A favor de los que creen ¿Alguien está conmigo? Y lo único Que nos dejó Para nosotros Hacer algo Es el presente Es el hoy Mi mamá siempre me recordaba Que en la tienda De su barrio En ese lugar Donde vendían Los víveres Y la comida Para que la familia Fueran cuando ella era niña Antes del gobierno actual Llegabas con unos centavos Y comprabas arroz Una libra Y plátanos Y carne Y ella me contaba Todo lo que había Y decía Y en la tierna De mi barrio Decía mi mamá El dueño Tenía un cartel Que decía Hoy no fío No sé si alguien sabe Lo que es fiar Mañana sí Hoy no Fiado es que la gente Decía Dame una libra Te la pago mañana Y él se cansó Y puso este cartel Que decía Hoy no fío Mañana sí Y la gente Todavía Mañana vengo Pero mañana era hoy Otra vez Y se resolvió el problema Y Jesús lo que está diciendo Es eso Vive el día De hoy Porque él no te va a fiar El futuro Él no te va a fiar El futuro Y en esto hay una bendición Dí conmigo bendición ¿Sabes por qué Una bendición? Porque tú te imaginas Qué tragedia es Que ahora Dios Se te presente Y te ponga La película de tu vida En los meses y años Que vienen por delante Nos vamos a volver locos Porque sabes Qué pasa Va a haber un montón De cosas buenas Te vas a ver allí Comiendo en familia Unos banquetes espectaculares Y vas a decir Wow Y vas a ver Que te va a ir bien Económicamente En una temporada Que viene por delante Y tú vas a decir Wow Estoy loco Porque venga ese momento Y vas a ver Que vas a poder hacer cosas Que realmente Son disfrutables Pero en ese futuro Que van a pasar Muchas cosas buenas Prepárate También van a pasar Muchas cosas malas Te vas a enfermar Se va a enfermar Se va a morir Un ser querido Va a haber una pérdida Y si Dios te mostrara El futuro La buena comida Las vacaciones Las relaciones Que funcionan No las vas a olvidar No las vas a recordar Lo que no vas a olvidar Es Los momentos malos Porque no es que Jesús Sea negativo Es que nos conoce Él sabe que en el día Le dedicamos más tiempo Al afán y al mal Que a lo bueno Por eso dijo Mira en realidad Te tengo un secreto Vive en el hoy Porque este día Tiene su propio afán Y su propia porción De mal Que muchas veces Lo creamos nosotros No trates de vivir En el mañana ¿Sabe cuánta gente No duerme por mañana? Pero quiero que hagas Conmigo esta declaración Que le da título Al mensaje Yo no sé El mañana Yo no sé Y no sé si es liberador A lo mejor te aterroriza Te llena de temor Te llena de miedo Pero para mí es liberador Porque mientras yo digo Yo no sé el mañana Hay algo que no estoy diciendo Que tiene más fuerza Y verdad que esto Y te lo voy a decir ahora Mientras yo digo Yo no sé el mañana En mi corazón está diciendo O estoy diciendo Pero mi Dios Si sabe el mañana Porque Él Lo construyó Para mí Santiago 4 Y este es el pasaje En el que hoy vamos a poner Nuestra atención Santiago 4 El hermano del Señor Santiago escribe Su carta Y en el capítulo 4 Versículos 13 al 17 Nos da una lección Con respecto al futuro Y él dice Vamos ahora Los que dicen Hoy Y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque que es vuestra vida Ciertamente es neblina Que desaparece Por un poco de tiempo Y luego Se desvanece En lugar De lo cual Deberían decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Se jactan En sus propias Soberbias Toda jactancia Semejante Es mala Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Vamos a orar un momento Y pedirle al Señor Que nos hable A través de lo que Él tiene que decirnos En esta porción De la Biblia Que acabamos de leer Padre En el nombre de Jesús Hoy hay una palabra Que salió de tu corazón Que fue depositada En mi corazón Y que tiene que salir Por mi boca Pero en mi limitación Humana Tengo una incapacidad Para decir las cosas Como tú las dices Por eso ahora Yo me pongo En las manos De aquel que es ilimitado Y todopoderoso El Espíritu Santo Que vive en nosotros Y vive en mí Y que ahora El mensaje De la palabra Con toda autoridad Y con toda claridad Señor Y sobre todo Con toda la gracia Y el amor Que tú le tienes A esta iglesia Y a estos hijos tuyos Puedas depositar La verdad De tu palabra En el corazón De tu iglesia Para ser edificados Transformados Ministrados Y para salir De este lugar Viviendo una vida De fe Y una vida cristiana Afirmada en la verdad Que tenga sentido Que tenga propósito Y sobre todo Las cosas Que te dé la gloria A ti Señor Tenemos un enemigo Que es ladrón De la verdad Y por eso te pido Que reprendas Al diablo Que lo ates Con el poder De tu palabra Y mientras lo haces Señor Que también desates El poder De tu espíritu Sobre este lugar Y de tus ángeles Para guardar Cada persona En este lugar Y atar toda Maquinación del enemigo Y te pedimos Que tu palabra Corra con libertad Y pueda ser Una vez más Te pido esto Señor Sembrada en el corazón De todos nosotros Para la gloria De tu nombre En el nombre De Jesús Amén Hay una pregunta Que nos tenemos que hacer Cuando leemos Este pasaje De Santiago ¿Por qué hablar De nuestros planes Futuros Parece ser Un aparente Error De nuestra parte ¿Estará Dios En contra De que nosotros Planifiquemos El mañana? ¿Estará Dios En contra De que nosotros Hablemos De lo que Pensamos hacer El día de mañana? De nuestros sueños De nuestros planes De nuestros proyectos Del propósitos Del propósito De eso ¿Por qué? De que Santiago Estás trabajando Yo no sé Yo no sé por qué Siento que debo Leer el pasaje Otra vez Porque nuestra memoria En el presente Se gasta tan rápido Que me parece Que ustedes Ya ni tan siquiera Se acuerdan De lo que dijo Santiago Lo voy a leer Una vez más Dice Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Y ganaremos Y miren el lenguaje Pareciera que Está levantándose En contra De la planificación Dice Cuando no saben Lo que será mañana De ahí viene el título Yo no sé el mañana De esta expresión Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? La pregunta importante Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Pero ahora os actáis Dice En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Os actáis En vuestras soberbias Toda actancia Semejante Es mala Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Levanta tu mano Arriba un momentito La derecha La que creo que es La que mejor Podemos levantar Y di conmigo Señor Habla a mi corazón Quiero escuchar tu voz Ministrame Espíritu Santo Con tu verdad revelada En el nombre de Jesús Amén La primera frase Que quiero enfatizar Es esta No sabemos Lo que será Mañana Dí conmigo Yo no sé Lo que mañana Traerá Es decir Es decir Hermano Es tonto Creer Que tenemos El control Para planificar Algo Que no Conocemos Me escuchaste Es tonto Pretender Que podemos Nosotros Elaborar Un plan Sobre un tiempo Y una realidad Que tú y yo No conocemos Alan Sanders Esa ven acá Un momentito Tiene 14 años Y ya tiene Media pulgada Más que yo Hace unos días Por decirlo de esta manera Era un bebé Entre mis brazos Y ya no lo puedo cargar Y cuando miro esto Digo Gracias señor Porque no perdí El tiempo Y pude invertirlo En la vida De mi hijo Estar presente Cancelar viajes Jugar con él Y pasar tiempo Con él Porque un día Será un adulto Y yo estaré Anhelando El tiempo Que no pasé Con este muchacho Y con su hermana Gracias hijo De la misma manera Tu matrimonio De la misma manera Tus responsabilidades Tu propósito Mira No esperes A cumplir tus sueños Para Dios Cuando tengas Muchas canas O ya no tengas pelos Mis hermanos La vida es lo que nos ocurre Mientras hacemos otros planes Marina y yo Hablábamos ayer No sé Salió a qué relación A A En nuestra conversación Recordar Nuestro tiempo En nuestra iglesia En Cuba Y cómo Dios llenó A una líder De la iglesia En evangelismo Para hacer una cruzada Donde fuimos En nuestra ciudad Que serían unos 300 mil 350 mil habitantes En aquel momento Casa por casa Predicando el evangelio Y tuvimos la oportunidad De ser parte De aquel movimiento De Dios Y de predicarle A toda persona Inclusive Coroneles del ejército En un país comunista Se rindieron al Señor Y nos decían No le digan a nadie Porque si no voy a tener El problema Y voy a la cárcel Pero yo creo En el Dios De ustedes Y el Señor Tocó la ciudad Y recordábamos Un muchacho Que fue uno De aquellos misioneros Que Dios llamó A nuestra iglesia Se convirtió En los tempranos Años 90 Al principio De la década Del 90 Tenía 30 y tantos años Su nombre es Luis Luisito Le decimos Él venía De una familia Bastante conflictiva Una hermana Había muerto De una manera trágica Venía con mucho Resentimiento Venía con una vida Marcada Pero se bebió El evangelio Le creyó al Señor Dejó a un lado El resentimiento Y empezó A servir a Cristo Dios restauró Su hogar Su familia Se convirtió En un misionero Para Dios De la misión Que comenzó Aquella A tocar puertas Salió una Casa culto En el barrio Donde vivía Luego una iglesia Que todavía existe Nuestra hermana Ana Betancur Que muchos de ustedes Conocen En el fruto Del trabajo De ese hombre Aquí está Anita Luisito Con pocos 50 y tantos años Murió Y yo me pregunto Que hubiera sido Si Luis hubiera dicho Voy a esperar A ser más maduro Conocer más la Biblia Y tener más tiempo Para servir a Dios Porque mis hermanos El mañana No lo conocemos La vida Es lo que nos ocurre Mientras hacemos Otros planes Deja De estar planificando Tanto el mañana Y de hacer realidad El sueño Que Dios planificó Para ti Hoy En el presente Proverbios 16 3 dice Pon en manos Del Señor Todas tus obras Y tus proyectos Se cumplirán Y lo que inferimos Del pasaje Es que cuando yo Pongo las manos En las manos De Dios Mis obras Los proyectos Que se van a cumplir Son míos Pero primero Eran de Él Es decir En el camino De yo decirle Señor Aquí están mis sueños Mis planes Mis propósitos Los pongo en tus manos El Señor dice Me dejas ponerlos Todos juntos Y como buen alfarero Hacer un molde Aquí está Señor pero eso no fue Lo que te traje Ah no pero es el mío Y el Señor te va a decir Goza el proyecto Y el propósito Que tenía contigo Antes de que tú Comenzaras a soñar ¿Quieres que te diga una cosa? No hay mejor cosa En esta vida Que renunciar A nuestros sueños Y abrazarlos de Dios Yo nunca me voy a arrepentir Que a los 18 19 años Le dije que sí Al llamado de Dios Tenía sueños personales Quería estudiar otra carrera Convertirme en un periodista Hacer otras cosas Pero Dios me dijo Te quiero en el ministerio Y cuando lo hizo Le dije que sí Peleé con Él un año Por otras razones Porque creía que no podía Pero cuando me rendía Al llamado de Dios El Señor me demostró Que no hay mejor camino Que hacer la voluntad de Dios Tal vez No hay tantas ganancias materiales Tal vez Hay muchos retos En el camino Pero todos los días Digo gracias Señor Porque adentro En mi ser Hay una realización Que no me lo hubiera dado Una carrera universitaria De otro tipo Y que no me lo hubiera dado Otro proyecto de vida Porque no es que Dios Nos llame a todos A hacer lo mismo Pero Dios Nos está llamando A todos A un propósito específico Dentro de su reino Para cumplirlo Para su gloria La segunda frase Importante del pasaje Es esta Porque ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? La vida es transitoria Y nosotros no sabemos Cuando terminará Y esto suena fatalista Pero quiero que entiendas esto No es fatalista Es realista La vida es transitoria Y no sabemos Cuando terminará Mira lo que dijo Steve Jobs Este hombre conocido El que muchos de nosotros Tenemos su invento En nuestras manos Y otros tantos Que la compañía Apple Tiene Él dijo Si viven cada día Como si fuera el último Eventualmente tendrán razón Si vives cada día Como si fuera el último Eventualmente Tendrá razón Le preguntaron A D.L. Moody El gran predicador Si hoy fuera el último día De tu vida ¿Qué harías? Y él dijo Estas palabras Plantaría un árbol Y escribiría un libro Y le dijeron ¿Por qué? Y le dijeron Porque cuando yo me vaya Si este es el último día El árbol seguirá vivo Y el libro Seguirá hablando Lo que estaba diciendo es Haré algo trascendente Y me pregunto ¿Cuánto de lo que hacemos En el diario Vivir es trascendente? ¿O no? Porque a veces Lo inservible Y lo transitorio Tiene más valor Para nosotros Que lo eterno Recuerdo un hermano Que me decía A nuestros viajes A República Dominicana O yo quiero ir con ustedes A un viaje ¿Qué te demora? Vamos compra el boleto Ve con nosotros No, no, no No, no, no puedo ¿Pero por qué? No, porque en familia Decidimos que el tiempo libre Que tengo es para esto Y hay planes que tiene mi esposa Y hay planes que tiene mi familia Mira, no Gracias a Dios Todavía está vivo Tal vez lo pueda cumplir Pero no se ha subido A un avión Para ir al campo misionero Porque hipotecó Su sueño para Dios Por los sueños de su esposa Por los sueños de su familia Tragedia Cuando Dios tiene un sueño contigo Y tus sueños opacan Los de Dios Vivamos cada día Como si fuera el último Porque no quiero asustar a nadie Pero un día Un día Será razonable El tiempo te dará razón Y nos habremos ido Y cuando estemos en la presencia De Dios Yo quiero Y no sé ustedes Escuchar esto Siervo mío En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Esa debe ser nuestra meta Hay otra frase Que dice el texto Que debemos tener en cuenta Dice En realidad deberíamos decir Dice Santiago Y aquí entra lo bueno Porque nosotros No podemos conocer el mañana Y por lo tanto No podemos estar hablando Con tanta certeza De lo que haremos En realidad deberíamos decir Y que dice el Lo que deberíamos decir es Si el Señor quiere Alguien diga conmigo Si el Señor quiere Si el Señor quiere Saben que hoy Hoy la iglesia presente La iglesia actual Piensa que eso es falta de fe Que hay cristianos Que dicen que hay más fe En que yo Haga una afirmación Una proclamación Y una declaración del mañana Que no conozco Y que en eso hay más fe Perdóname Pero yo solamente proclamo Si el Espíritu Santo Me dice que lo haga Pero todos los días de mi vida Pongo mis planes Mis sueños Los presentes Y los futuros En las manos de Dios Y el Señor lo sabe No estoy mintiendo Le digo Padre Si tú quieres Pero si tú no quieres Dame el gozo Para aceptar Tu propósito Tu proyecto Que es mejor que el mío Y ahí entra todo Lo temporal Lo material Lo espiritual Lo eterno ¿Por qué? Porque mis hermanos Hay un poder Y una fe Espectacular En decir Si el Señor quiere ¿Puedes disfrutar Diciéndolo hoy? Si el Señor quiere Lo haré Si el Señor quiere Iré Si el Señor quiere Tendré Si el Señor quiere Alcanzaré Esta persona Para el Evangelio Si el Señor quiere Porque esto habla De un Dios soberano Sentado en un trono Que no tiene que pedirle Cuentas a nadie Que Él dispone Del tiempo De las oportunidades De los eventos Somos simples criaturas Sometidas al gobierno De un rey Y ese sometimiento No es malo Es bueno Porque mientras yo Desconozco el mañana Él es dueño De un mañana perfecto En el cual Nuestras vidas También encajan Perfectamente Se sobreentiende Que esta debe ser La actitud De un cristiano Si el Señor Quiere Eso es lo que Nosotros deberíamos Si el Señor Quiere En esa expresión Si Dios quiere No se anulan Nuestros deseos ¿Me escuchaste? Cuando yo digo Si Dios quiere No se están anulando Mis deseos personales Ni los tuyos Solamente los estamos Sometiendo a la voluntad De Dios Cuando era un jovencito Conocí a este pastor Ya en condiciones Lo veía predicar De vez en vez En mi iglesia Porque él ya Aunque era de la ciudad Y había sido pastor De la iglesia Estaba en La Habana Como rector del seminario De la denominación Y él venía De vez en vez A las predicaciones De las campañas Pero cuando lo conocí De verdad íntimamente Como alguien que marcó mi vida Estaba en una silla de ruedas En una habitación Completamente paralizada Una parte de su cuerpo Con un cáncer Que le costó la vida A sus más de 80 años El doctor Luis Manuel González Peña Había sido pastor Teólogo Rector de un seminario Y evangelista De hecho en algún momento Mientras pastoreaba Se fue a Ecuador Se fue a Colombia Y a otros países Estuvo por allí Tres, cuatro meses Predicando el evangelio Para luego regresar Al pastorado En la iglesia En la cual se encontraba En ese momento Un hombre que escribió libros Con una profundidad teológica tremenda Por ahí queda un título De libros Que tienen que ver Con una respuesta Se llama así Respuesta a la evolución Y otros más Que sencillamente Te dejaban con la boca abierta Ante la sabiduría De este hombre Pero cuando yo lo conocí Él estaba postrado En una silla de ruedas Y él me contó esta experiencia Y él me dijo Hay un picture De las grandes ligas Que es mi amigo Me mencionó el nombre Era famoso ese picture Por haber ponchado A uno de los bateadores Más temibles De las grandes ligas Perdónenme que los nombres Los perdí Pero esto es una realidad Este picture De las grandes ligas Le había comprado Un boleto A este pastor Para que fuera Al destino Que él siempre había soñado Jerusalén Él había visitado Otros países Había estado aquí En Estados Unidos Muchas veces Había ido a Sudamérica Había estado en Europa Pero nunca había puesto Sus pies en Israel Ni en la ciudad de Jerusalén Y era el sueño De su vida Bueno este hombre Que lo conoció aquí En los Estados Unidos Que creó con él Una amistad Este hombre Sin hacerle promesa Lo sorprendió un día Y le dijo Los boletos Para que vayas A Israel Con un grupo de cristianos Ya están Solamente prepara el viaje Que está hecho Y cuando le estaban Los preparativos del viaje Lo sorprendió Una isquemia Un infarto cerebral Un cáncer Que le costó la vida Y nunca Nunca Escúchame Nunca pudo Tomar esos boletos A seguir a Jerusalén Pero cuando ese señor Me contaba esa historia Yo no vi resentimiento Y recuerdo como si fuera Ahí lo que me dijo Sabes Yo estoy seguro Que la de la tierra No la conoceré Pero voy a conocer La original Porque la de abajo Es una réplica Que bonito es vivir Con la mentalidad De lo eterno Para que lo temporal Cuando no lo tengas No te pueda quitar el gozo Por lo tanto Deberíamos decir Si el señor quiere Si el señor quiere Iré Y haré Y estaré Y esto Y aquello Y lo otro Si el señor quiere Porque si el señor No quiere No haremos nada Pero si el señor No quiere No creas Que es porque Él te quiere maldecir Sino porque Él aún en tu temporada Y en tu no Y en tu experiencia Diferente Te va a bendecir Donde quiera Que tú te encuentres Porque Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Aquel viejo pastor En su silla de ruedas Con una mano Con un cuerpo Completamente La mitad paralizado Aprendió a escribir Con la mano contraria A escribirle cartas A los pastores Y tomó un grupo De jóvenes Como nosotros Para inspirarnos Al ministerio Evaluar nuestros mensajes Darnos notas Palabras del espíritu Llenarnos No estaba en Jerusalén Pero estaba cumpliendo Su misión Hasta ir a la nueva Jerusalén Cuando el resentimiento Te gana Porque Dios no te concedió Lo que era tu sueño Y tu plan personal Paralizas tu propósito Pero cuando vives Agradecido Entendiendo esto Iglesia Hermanos amados No merecemos Nada Si Dios te lo da Es por gracia Y si no te lo da Es por gracia también Y debemos vivir Agradecido Al Dios de la eternidad Que nos compró Un lugar En la eternidad Con su Hijo Jesucristo La otra frase Es la que dice La número cuarto Es esta Nos actamos En nuestro orgullo Cuando nosotros No decimos Si Dios quiere Estamos cayendo En el pecado Del orgullo De la prepotencia Del endiociamiento Hablar del futuro Con tanta seguridad Lo único que revela Es nuestro orgullo Si tengo sueños Y tengo planes Pero todos Están puestos En las manos de Dios Y con eso Nosotros aplastamos El peor de los pecados El orgullo Y nos ponemos A los pies de la cruz Porque lo más grande De un creyente No son los dones Que posee Que fueron dados por Dios Ni las acciones Que hacemos para Dios Lo más grande De un ser humano Y de un creyente En particular Es ponerse de rodillas Ante el trono de Dios Y decirle Mi vida Con todo lo que implica Está rendida a ti Hágase Tu voluntad Esa fe es más grande Que cualquier otra Esa es la fe más grande Que hay Creerle a Dios Que su futuro Es mejor Que el que nosotros Construimos Mis hermanos El orgullo Es un peligro Porque es una Usurpación Del trono de Dios En nuestras vidas Cuando tú planificas Sin Dios Has quitado a Dios Del trono de tu vida John Piper El predicador Y el teólogo moderno Dice que eso es Ateísmo práctico Digo creer en Dios Pero mis acciones Dicen todo lo contrario Tenemos que traer a Dios A nuestra vida Y no de labios Sino de corazón Aprender a decir Que sea tu voluntad Número cinco Y con esta frase Terminamos Dice Santiago Conocer el bien Y no hacerlo Es pecado ¿Cuántas veces han Escuchado esta frase? Es en relación a esto En relación al tiempo Al mañana Al futuro Conocer el bien Y no hacerlo Es pecado ¿Cómo relacionamos Esta frase Con el tema del futuro? Muy simple Cuando yo sé Que el bien Es decir Si Dios quiere Pero sin embargo Pretendo yo Tener más fe Que esta Para decir No, no Yo lo voy a hacer Yo lo voy a lograr Porque yo Yo soy Fuerte y poderoso En Dios Aleluya Dice la Biblia Eso es pecado Porque tú conoces El bien Y el bien es esto Someter tus sueños Tus planes Y tu futuro Al Dios de tu vida Y dejar que se alinee Tu corazón Con el de Dios Así que no es una falla Mínima Planificar sin Dios Es un pecado horrendo Es un pecado inmenso Planificar sin Dios Debemos planificar Con Dios Debemos someter Nuestros planes A Dios Debemos rendir Nuestra vida Al Señor Dejamos decirle Señor Aquí están Mis próximos 5 años Mis próximos 10 años Aquí está Mi sueño Para los años Por delante Inclusive Con tu ministerio Pero luego decirle Pero Padre amado Si algo he aprendido A disfrutar En esta vida Es a depender De tu soberanía Da una paz Depender de la soberanía De Dios Dentro de mis sueños Para esta iglesia Es llevarlos A un edificio Que sea propio De esta iglesia Pero le he dicho Al Señor Si tú Quieres Dentro de los sueños Para esta iglesia Son muchas cosas Que Dios Ha puesto en mi corazón No se las voy a revelar Todas Están en oración Pero junto con eso Le digo Si tú Quieres Hágase Tu voluntad Pero mientras Oramos por el futuro Estamos parados En el presente Y hay cosas Que hacer En el presente Hay gente Que amar En el presente Hay familia La que servir En el presente Hay una iglesia Que edificar En el presente Hay un abrazo Que darle A la persona Importante En el presente Esta semana 21 de agosto Jessica cumplía Año Pero mi mamá Se fue un día Al cielo Ese mismo día Hace seis años Y sabes que El momento Para abrazarla Se terminó Hasta que ella Venga resucitada Con Cristo Por los últimos Seis años No puede ser Pero sabes que La abracé Mientras pude Dios me sacó De mi tierra Y ya no pude Vivir al lado De ella Pero cada vez Que regresaba Un abrazo Un beso Y el compartir El pudo venir Aquí con nosotros Tres veces Y disfrutar ¿Por qué? Porque se disfruta A la gente Mientras se tiene Porque puede ser Que un día No las tengamos Y por lo tanto Es importante Cuidar lo más valioso Las relaciones Importantes La gente Que amamos Ama hoy Abraza hoy Sirve hoy Entrega hoy Porque el mañana No lo conocemos Porque el mañana Aunque es desconocido Escúchame Está resuelto En Dios Yo no ser mañana Pero yo si conozco Al que construyó Mi mañana Y el tuyo Y por eso Si algo puedo dejarte En el corazón Hoy es esto Aprendamos a vivir En las manos de Dios Es la mejor manera Porque el Si lo sabe todo Y ha preparado Un futuro para ti Que es bueno Es agradable Y perfecto Porque así es su voluntad Alguien puede decir Amén a eso Quiero que te pongas Cepio un momentito Vamos a orar Y quiero que te tomes Un segundo Antes de abrir Nuestros ojos Y nuestra boca Para cantarle a Dios Y seguramente Y seguramente ahí Hay anhelos Hay sueños Hay cosas personales Que tienes ahí En una lista Hay hijos por tener Nietos por abrazar Hay casas por comprar Empresas por fundar Empresas por fundar Empresas por fundar Ministerios por hacer Cuantas cosas Están en el mañana Y que bueno Que podamos tener La capacidad De soñar Por el mañana Porque eso Nos ayuda A vivir También Pero escucha Hoy Dios Nos ha dicho No pares De soñar No pares De planificar Solamente Lo único Que quiero Es que cuando lo hagas Vengas a los pies De la cruz Y digas esto Pero padre Todo lo pongo A tus pies Y lo someto A tu voluntad Hágase Tu perfecta Voluntad Te atreves A decírselo A Dios hoy Porque yo no sé El mañana Ni tú tampoco Pero aquel Que sí lo conoce Ya tiene un día Perfecto para ti Lleno de propósitos De planes Que el sueño contigo Desde la eternidad Y hasta la eternidad Señor gracias Porque tu palabra Se descorrió Hoy entre nosotros Con una verdad Eterna Y es que el futuro Para nosotros Es incierto Pero no por eso Hay que temer Porque el futuro Es incierto Para nosotros Que no conocemos El mañana Y en eso Hay una bendición Porque podemos Disfrutar el hoy Que sí conocemos Pero hay una verdad Encerrada En esta verdad De tu palabra Y es esta Que tú sí conoces El mañana Ya tú lo creaste Para nosotros Ya hay cosas En ese mañana Que tú quieres cumplir Y por eso Hoy te decimos Padre Haz la realidad Aquí hay corazones Abiertos Para que tu voluntad Sea hecha En nuestras vidas Aquí hay una iglesia De fe Que te dice Señor Hágase Tu voluntad Tu voluntad Es agradable Es buena Y es perfecta Señor Y en ella Queremos vivir Por eso Padre El hoy El presente No lo queremos Gastar Sufriendo O añorando O disfrutando Un mañana Que todavía no es Queremos Queremos gastar El día De hoy Viviendo El hoy Mirando A la gente Que amamos De cerca Y disfrutándolos En la etapa En la que se Encuentran Hoy queremos Servirte Dar una palabra De exhortación Y de esperanza Un abrazo Transformador Un beso Que pueda Derretir El alma Hoy queremos Dar la ofrenda No mañana La cantidad Que tenemos Hoy queremos Servirte Con lo que Tenemos Y con lo que Somos No mañana Señor Mañana lo haremos Con las fuerzas Que nos darás Si así lo permites Pero hoy Tenemos la oportunidad De hacerlo Y en ese hacer Y en ese vivir Darte la gloria O cuanta gente Debería estar Hoy aquí Y pensó Que es el próximo Domingo Cuando deben llegar Recuérdala A tu iglesia Que solamente Hay un domingo A la vez Solamente hay un día A la vez Para estar juntos Para mirarnos Para abrazarnos Para exhortarnos A la fe Y a las buenas horas Y no es mañana Es hoy Pero gracias Porque nos trajiste Y nos diste La determinación De estar juntos Gracias por esta gente Que creyó en el hoy Y hoy se paró En este lugar Para cantar juntos Para manifestar Tu presencia juntos Porque eso Trajo milagros A este lugar Gracias por esta gente Que llegó Para estar unidos Porque en esta fe En conjunto Hoy Dios se está manifestando Señor ni tan siquiera Nos roba la paz El lunes Porque cuando llegue El lunes Tú habrás llegado Primero Toda gloria Y todo honor Sea a ti Rey eterno Tú eres nuestra paz Y en ti Está nuestra seguridad Te exaltamos Dios En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Vamos a cantarle a Dios Amén Amén